Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Impami. Forma discípulos y misioneros para la Iglesia de Cristo. ¡Alegrate, Virgen María! ¡Alegrate, Virgen María! ¡Alegrate, Alégrate! Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Señora Zoraida, ¿cómo está su merced en este día? Muy bien, Padre. Alegría de estar nuevamente acompañándonos en este hermoso espacio. Básica Cristiana Continuando con nuestro proceso de formación en Básica Cristiana, hoy vamos a culminar el primer módulo de este segundo semestre con este tema tan interesante en las nociones fundamentales de moral. Este tema, sean perfectos. Claro que sí. Al terminar este tema, vamos a saber en qué consiste una virtud. ¿Qué es una virtud? Y, por supuesto, las diferentes virtudes existentes. Y entonces los agentes de pastoral, los catequistas, los misioneros. Dios, usted, querido padre de familia, querida madre de familia, va a saber cómo fortalecer las virtudes en la vida de sus hijos. ¿Cómo ejercerlas allí con sus vecinos, con los mismos miembros de su familia? Padre, ¿podría adelantarnos qué es una virtud? Esto hay que profundizarlo, señora Zoraida. Pero la palabra virtud etimológicamente viene de la palabra latina pis, que significa fuerza. Ciertamente las virtudes son fuerzas que llevan la persona a la excelencia en el obrar, a la perfección moral, a ser capaz de hacer algo bueno de manera estable y permanente mediante el obrar personal. Por eso, hablar de virtudes es hablar de fortalezas de las virtudes. Se pueden clasificar entonces en tres grupos, humanas, cardinales y teologales. Y usted, querido estudiante del Instituto de Pastoral Ministerial, va a poder profundizar en cada una de ellas. Al escuchar hablar, padre, hablaba de tres clases de virtudes. De pronto, ¿nos puede ampliar un poquitico más este tema? Por supuesto. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Son adquiridas y fortalecidas por medio de actos morales buenos y reiterados. Son purificadas y elevadas por la gracia divina. Entonces, una virtud es la suma de actos, de actos humanos. Así como la suma de actos, también nos pueden llevar a un vicio. Si yo tomo todos los días, trago cerveza, pues puedo llegar al vicio del alcoholismo. Porque estoy repitiendo un acto y ese acto se me va a convertir en un vicio y va a destruir mi persona. Por eso, las virtudes son hábitos que perfeccionan la potencia del alma, es decir, la inteligencia, la voluntad y la memoria, para que se hagan las cosas buenas. Entonces, una virtud humana me va a recordar que si yo hice un acto malo, pues eso no es bueno repetirlo. Entonces, en este sentido, las virtudes humanas nos van a ayudar mucho. Pero usted va a estudiar y a profundizar, querido estudiante. Las virtudes cardinales tienen su fundamento en la Sagrada Escritura. El libro de la sabiduría nos habla especialmente de estas virtudes. Ellas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero qué bonito que vamos a profundizar en cada una de ellas y esto nos va a ayudar mucho en nuestra forma de proceder en las relaciones interpersonales, comenzando allí por la familia, teniéndolas en cuenta allí en la institución educativa. Cuando nosotros vamos a realizar un trabajo de pastoral como agentes de pastoral, agentes misioneros, esto ayuda muchísimo. Si todos pensáramos en fortalecer estas virtudes teniendo la repetición de actos buenos, creceríamos mucho como seres humanos. Pero vienen otras virtudes que son las virtudes teologales. Es un regalo de Dios. Estas virtudes proceden del mismo Dios y hay que pedirlas. Ellas son la fe, la esperanza y la caridad. Pero no basta con saberlas. Hay que pedirlas, hay que decirle a Dios que nos dé este regalo hermoso. Básica Ministerial Padre, para los estudiantes de básica ministerial, también vamos a culminar este módulo que se ha venido trabajando en los últimos dos meses, la introducción al Nuevo Testamento. ¿A qué hace referencia este tema? Una obra especial. Hace referencia a las obras del Santo Evangelio según San Juan. También vamos a conocer la comunidad juánica, es decir, a quién se dirigió él, cuál es el mensaje de esta obra y qué es lo que nos quiere comunicar Juan a través de ella. Para los catequistas y para todos los que nos siguen a través de este medio de comunicación y que los animo para que ojalá se inscriban al Instituto de Pastoral Ministerial. Va a ayudarnos. El Evangelio, por lo menos, es distinto a los otros tres Evangelios. La visión de Jesús desde Juan, su lenguaje misterioso, el enfoque de su obra, hace que sea un Evangelio particular. Se ha dicho de él que es un Evangelio espiritual y realmente lo es. Allí vemos a Jesús orando al Padre, orando por nosotros. Bueno, miremos de cerca esta obra juánica. Padre, qué interesante es este módulo. Hemos estado hablando muchas cosas del Nuevo Testamento. Ahora viene este tema de cartas universales. Nunca había escuchado este término, Padre. ¿Eso hace referencia a las mismas cartas católicas? Por supuesto, señora Zoraida. Y vamos a averiguar por qué se llaman cartas universales o cartas católicas, porque católico precisamente significa eso, universal. Esta carta es para todos. El propósito de estas cartas, vamos también a profundizarlo. Y entonces, ustedes, queridos estudiantes, queridos catequistas, misioneros, testigos de Jesús, ustedes que se han decidido a decirle a Jesús que sí, van a encontrar en estas cartas un contenido que les va a iluminar las diferentes situaciones que puede haber en nuestra vida y sobre todo cuando vamos a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entre esas cartas tenemos, por ejemplo, la de Santiago. Tenemos las dos cartas de Pedro también. El contenido de cada una de ellas es muy, muy hermosísimo. Y van a verlas ustedes detenidamente. También tenemos la de Judas, las tres cartas de Juan. y cada una de ellas, como les repito, les va a iluminar muchas cosas. Cada una de ellas nos deja un mensaje muy hermoso y cada una de ellas nos ayudan en la construcción de nuestra vida. Por ejemplo, la de Santiago, muy cortica, con palabras muy sencillas, pero toda una enseñanza para nuestra vida. De tal forma que ahí los dejo, queridos estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial, para que nos encontremos con estos temas de profunda importancia para cada uno de nosotros y para la familia. Formación Permanente Contextualicemos el momento histórico en el que se redacta la encíclica ambiental del Papa Francisco. Eso fue en el mes de diciembre del 2015, en el momento en que se celebraba la Conferencia de Cambio Climático de París, cuyo horizonte será la descarbonización de la economía. El Papa Francisco en la encíclica recuerda a los poderosos que de nada sirve redactar cartas de intención con palabras muy grandilocuentes para luego hacer caso omiso a ellas e incumplir los compromisos asumidos advirtiendo además acerca de la lentitud en adoptar medidas que mitiguen la destrucción de la tierra. Y eso lo estamos observando en este momento queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de este medio de comunicación. Podemos ver que la tierra está en llamas y está sufriendo mucho nuestra madre y las aguas también han hecho de lo suyo. El llamado a la participación activa de la comunidad mundial que nos hace el Papa es importante es de modo inclusivo. Podemos decir que este documento del Papa Francisco invita a que tengamos un diálogo a tomar conciencia a todos 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 los que pisamos estas tierras y para hacerle bien a las futuras generaciones haciéndonos responsables del futuro de nuestra casa común ya bien como administradores y no como soberanos de ella como antiguamente se consideraba que éramos dueños de la tierra no ahora debemos tomar conciencia de que somos simples administradores la encíclica presenta un gran valor por la comunidad global promoviendo el debate honesto entre el mundo científico el religioso y el ámbito político y social y hasta los extractos financieros porque la temática ambiental no puede ni debe ser analizada ni explicada de formas aisladas no la iglesia ahora nos llama a trabajar bajo una nueva moral ecológica que no sólo incluye el cuidado de los recursos naturales sino también en equilibrio la posibilidad de acceso a ellos para que todos los seres que habitan la tierra entonces nos demos a la tarea de eliminar las barreras y cuidar a los más necesitados que son los que en definitiva sufren directamente la degradación del planeta podemos decir entonces que la encíclica laudato si es un documento único contenedor de una moral y riqueza conceptuales incalculables y el que se observa un llamado en él un llamado desesperado lo miro así a los líderes mundiales el papa con desesperación habla a los poderosos y a los líderes de este planeta tierra para que nos pongamos la mano en el corazón y que dejemos esos intereses individualistas que se nos invita a cambiar nuestra forma de vivir ya que aún estamos a tiempo esta encíclica realmente es para ayudarnos por eso usted querido hermano querida hermana que está haciendo este estudio es una lectura acompañada desde el instituto de pastoral ministerial aquí estamos escuchando también a personas que han profundizado en este tema y a nuestro obispo hemos escuchado de él enseñanzas profundas con palabras muy sencillas pero que van penetrando en nuestro corazón y nos ayudan a tomar decisiones a partir de la lectura de esta encíclica por eso yo los felicito de verdad queridos hermanos y hermanas que están trabajando con esta hermosa encíclica que es un llamado angustiante del papa a cuidar nuestra madre tierra jesús está presente en la iglesia de diversas maneras en su palabra en los sacramentos en los pobres en los enfermos en el prójimo pero lo está sobre todo en la eucaristía en este sacramento jesús está presente bajo las especies del pan y el vino con su cuerpo sangre alma y divinidad jesús resucitó y subió al cielo después de su muerte pero no nos abandonó nos quería demasiado para dejarnos desamparados en medio de tantos peligros y tentaciones por eso quiso quedarse para siempre con nosotros en el sacramento de la eucaristía para ello realizó un milagro asombroso se llama transustanciación esta palabra significa cambio de sustancia en la hostia santa y en el cáliz lo que antes era pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús este prodigio sucede en el momento de la consagración es el mismo jesucristo quien realiza esta milagrosa conversión en cada misa igual que la realizó en la última cena el sacerdote representante de cristo es quien pronuncia las palabras pero su eficacia milagrosa proviene de dios nuestros sentidos solo perciben los accidentes es decir las apariencias del pan y del vino su forma color y sabor no vemos a cristo con los ojos como creer entonces eso mismo preguntó este niño al papá la mia catechista me ha detto que Jesús es presente en la Eucaristía ¿ma cómo? yo no lo veo ¿no? hay muchas cosas que no vemos que existen y son essenciales por ejemplo no vemos la nuestra inteligencia y la tenemos también no vemos por ejemplo la corriente eléctrica y todavía vediamo que existe las cosas más profondas que portan realmente la vida y el mundo no vemos no vemos no vemos pero no vemos que 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 no vemos el apóstol Tomás no aceptó la resurrección de Jesús porque no la había visto con sus propios ojos un día un día un día estando reunido con los demás apóstoles Jesús se les apareció y mandó a Tomás meter los dedos en sus llagas Tomás creyó entonces pero Jesús le replicó tú crees en este monumental cuadro se conserva una sagrada forma del siglo XVI unos soldados protestantes saquearon una iglesia en Holanda y pisotearon esta hostia consagrada las botas provistas de clavos la perforaron en tres sitios en ese momento brotó sangre viva se habían formado tres heridas en el cuerpo de Cristo con este y otros hechos milagrosos Jesús quiere recordarnos que cada día sucede un milagro aún mayor su presencia viva entre nosotros por amor en la celebración de la Eucaristía San Juan San Juan Pan y vino Cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús Amor eterno, inagotable, amor divino, mi Cristo Jesús Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús Presencia viva, mi Cristo Jesús Pan y vino, Cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús Muchísimas gracias. Dios le bendiga por este mensaje que ha dejado en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro programa. Dios les bendiga. Aleluya Aleluya